Unidas con Podemos califica de desastre medioambiental las obras que se ejecutan en el entorno de la playa del Pinillo, que destaca por su cordón Dunar. El bloque que integra en Izquierda Unida, Podemos, Más País o Verde Secuo, asegura que el Ayuntamiento tiene la clara intención de urbanizar los alrededores de una de las playas más populares de Marbella. Este espacio se le ha arrasado la identidad de lo que suponía un espacio Dunar del Pinillo. Están acabando con la identidad de nuestra Marbella y nosotras tenemos propuestas contundentes para revertir todas estas situaciones. Unidas con Podemos asegura que llevará en su programa electoral medidas para proteger los entornos medioambientales del municipio.